Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Aries, su luna ascendente y Venus desde el periodo del 15 al 22 de febrero. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre me regalan su tiempo en verme. Gracias por sus mensajes positivos. Gracias por su amor, por su cariño. Gracias de verdad por siempre estar en pendiente y por apoyarme a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene. Si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales si no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles a las personas que no lo saben que me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Recordándoles que las lecturas para el mes de febrero ya están también en el playlist del canal y las lecturas para el 2021 para los que todavía no la han visto. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, no, perdón, lo siento todavía. Para las personitas que se quieran estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Y mis datos de contacto lo van a estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Aries. Son luna ascendente y Venus, el signo que más me apoya. Gracias de verdad por tanto cariño y por todo su amor. Y gracias de verdad porque ustedes, su vibra es tan positiva que la verdad son los número uno. Por eso ahora las lecturas son un poco más alargadas para ustedes, precisamente porque ustedes se lo están ganando. Bueno, pues lo primero que yo estoy viendo para mis adorados arianos y arianas en su taza del café es que Aries, o sea, de una manera u otra va a tener una fuerza inigualable. Aquí yo lo veo a usted defendiéndose como a capa y espada, o sea, de muchas personas que le pueden estar a usted quizás, o sea, tirando. Aparte de todo esto, como mandándole como unas energías, o sea, que no son como para nada positivas. Y Aries, brillando como siempre, o sea, va a estar rodeado de personas que realmente, o sea, van a estar queriendo o viniendo como a la vida de Aries a ver qué es lo que Aries hace para ser tan exitosa o tan exitoso, qué es lo que Aries hace para tener lo que tiene. La verdad, o sea, la gente a veces anda buscando fórmulas mágicas, pero realmente, o sea, ustedes son muy trabajadores, ustedes son muy honestos y sobre todo ustedes, o sea, le ponen unas ganas y unas energías a todo. Y yo creo que de ahí, o sea, es la base de su éxito, pero hay personas, o sea, que no lo entienden. Aquí yo estoy viendo también una gran cantidad de personas que vienen a reconocer todo lo que tiene que ver el trabajo de Aries, todo lo que tiene que ver lo bueno que usted ha sido en su profesión, o simplemente sea como persona. Eso significa que su energía va a estar avasallante, usted va a estar consiguiendo muchos enamorados, enamoradas, en todo lo que tiene que ver, o sea, la tienda, o vamos a suponer en la gasolinera, o vamos a suponer, no sé, donde quiera o sea que usted vaya, su energía va a estar como un imán, como un magnetismo, o sea, la gente se va a estar como quedando anonadado o anonadada, simplemente, o sea, de verla o de verlo, es como que su energía va a estar muy alta. Otra cosa que yo veo para mis adorados arianos y arianas es que van a tener hecho curioso con una araña, la van a ver, la van a soñar o simplemente la van a estar queriendo como quitar para las personas que le tienen miedo, la verdad que las arañitas traen muy buena suerte. Siempre que yo encuentro una araña en mi casa me entra como mucho dinero y no debemos matarlas también porque las pobrecitas no tienen como culpa, qué sé yo, de su fobia o lo que sea, ¿ok? Entonces veo por aquí que van a tener un hecho curioso con una arañita. Aquí está saliendo que su vida va a llegar como un milagro maravilloso por medio de Jesucristo. Aquí está saliendo que hay algo que ustedes le piden a Jesús y se lo van a estar pidiendo a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche o el séptimo día de la semana o vamos a suponer que ya usted intentó 7 veces deshacerse de un problema y Jesús le va a estar tirando la mano. Usted también a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana puede estar viendo como una imagen de nuestro querido Jesucristo y veo como el rostro de Jesús muy presente en todo lo que tiene que ver, o sea, su taza. Eso significa que él le va a estar haciendo como muchos milagros. Otra cosa que yo veo también es como la liberación de un problema por medio como de la fe y efectivamente que si Jesucristo está saliendo en la taza de Aries, bueno, por algo es, ¿no? Pues aquí ya van dos veces que yo veo, lo vi al principio y lo veo ahora que la tengo en la mano. El número 75, veo el número 51, veo el número 45, pero el 75 está saliendo dos veces. También el 517, esos son números que usted puede estar como jugando. Veo aquí el 69. Veo también que usted puede estar teniendo como una cita médica y veo que puede estar como visitando al médico. Para las personas que están muy en el medio, que tienen, o sea, algún trabajo, que haya muchas personas rodeadas al lado de usted, van a estar hablando mucho de usted. Tiene que tener cuidado con las energías de envidias, de habladurías, porque veo que esto va a estar como muy alto en estos días, ¿ok? Hablan mucho de una persona que puede estar muy depresiva, muy depresivo, que usted le puede estar ayudando y le puede estar dando una palabra de apoyo. Aries tiene que cuidarse con el insomnio, con el estómago. Aquí yo estoy viendo que usted va a sentir casi fuego en su estómago. Tiene que tener cuidado con gastritis y con úlceras. Veo que usted puede estar tomando pastillas para el sueño. El cerebro de Aries no va a estar como parando para nada. A Aries le sale mucha nostalgia por un niño o por una niña que perdió o por una mascota. Habla también que las personas que no han tenido hijos van a estar imaginándose que puede ser de su vida si ustedes hayan tenido como hijos o van a estar pensando en sus niños pequeños. Aries va a firmar un papel muy importante. Aquí está saliendo un contrato que usted firma. También puede ser esto algo como un testamento o que alguien le deje a usted un papel diciendo que le puede estar dejando en herencia a usted algo. Yo también veo que Aries también puede estar firmando este tipo de papel para asegurar todo lo que tiene que ver su futuro para sus niños o sus niñas. Aquí está saliendo como la compra de algo como un carro, una casa o que usted firma un cheque o un pago o algo por el estilo. También le pueden estar firmando usted algo que le deben. Veo todo lo que tiene que ver que Aries se puede estar dando como un masaje. Le veo como mucha tensión. Aries tiene que tener cuidado mucho con los pies. Se puede estar como tropezando. Aquí yo veo que usted va a estar muy preocupado, muy preocupado por una persona enferma que puede estar ya como terminal. Puede estar usted también soñando como alguien que se va a estar como falleciendo. Aquí veo como un reencuentro de dos almas. Hay alguien que usted la llama o lo llama. Aries va a estar haciendo muchos rituales con todo lo que tiene que ver incienso, tabaco. Lo siento mucho, perdón. Aries, o sea, tiene que estar, o sea, haciendo como algún tipo como de ritual con incienso, cigarrillo o con tabaco. Veo todo lo que tiene que ver también que a usted le puede doler mucho sus piernas, que se le pueden estar hinchando como mucho los pies. Eso puede estar llamando al médico o pidiendo una cita. Va usted estando elevando las piernas. Por cierto, junto con estas lecturas les estoy subiendo unos ritualitos y creo que entre ellos les voy a estar subiendo ese de los pies para que ustedes se saquen como brujerías y cosas. Eso fue un ritual, o sea, que me pidieron. Veo algo relacionado con un pie, precisamente algo que usted lo puede estar como llevando al médico. Tienen que tener cuidado con las energías que ustedes puedan estar recogiendo como de su pareja. Para las personas que no tienen pareja, hay alguien del pasado que les busca. Hay alguien que se va a estar acercando como poco a poco. Alguien que hace mucho tiempo ustedes tuvieron una conexión mental y una conexión espiritual y es como que usted se vio con esa persona y esa persona, o sea, a usted le gustó y esa persona también le gustó a usted. Esta persona se acerca. Veo como un símbolo del infinito. Van a tener ustedes un hecho curioso con un símbolo del infinito y veo una conexión que nadie puede romper. Esto no importa que usted esté casada, que esté casado, pero veo esta conexión y alguien que se acerca a usted, su corazón, o sea, le va a estar como diciendo. Aquí veo muchos hechos curiosos con globos. Veo un hecho curioso con una bicicleta. Veo el número 11. Veo el número 60. Habla mucho todo lo que tiene que ver que usted va a tener su sueño como un poco loco que a veces, o sea, va a tener mucho sueño y a veces va a no tener para nada sueño. Veo una persona con la letra J que va a estar llegando a su vida. Aquí está saliendo que usted va a estar haciendo como si fuera una especie de altar. Yo veo que ustedes pueden estar poniendo una foto en la pared de todo lo que tiene que ver algún tipo de familiar que ya falleció o puede ser incluso de una mascota. Los veo a ustedes con mucha añoranza. A las mujeres van a estar teniendo algún tipo como de situación con el ginecólogo para sus partes privadas. Pueden estar haciéndose una citología. Veo que hay una persona que a ustedes le espía que tiene barba. Tienen que tener cuidado con un loco hijo de su mamá, como digo yo, con una loca, porque aquí yo estoy viendo a alguien que espía a Aries y esto principalmente como a su pareja. A Aries se le ve cama de amor. A Aries se le ve como teniendo como intimidad. Hay una persona que los observa a ustedes de lejos. Ustedes van a estar viendo como un pájaro que va a estar llegando como a traer una noticia a la vida de Aries. A Aries le sale como algo que usted tiene que firmar para recibir como un dinero. Aries va a estar preocupada o preocupado por todo lo que tiene que ver su peso. Muchos pueden estar haciendo algún tipo de ritual para despegarse algún difunto o para despegarse algo que usted sabe que usted tiene como pegado. También está saliendo que ustedes pueden estar haciendo como un ritual para calmar alguna persona para que las deje o los deje en paz. También veo todo lo que tiene que ver un libro que va a estar llegando como a sus manos o una información que va a ser bastante importante. Veo aquí el número 8. Veo aquí el número 81. Está saliendo que pueden estar ganando una gran cantidad de dinero por medio como de un sueño profético o de un número. Aquí veo que ustedes van a estar tristes por la salud de una persona. Veo una despedida. Habla de un camino largo que ustedes van a estar tomando. Una carretera. Veo una conexión mental que no pueden estar rompiendo para nada. Veo una persona del signo de cáncer y veo el número 58. Aquí está saliendo que el tercer ojo de Aries va a estar sumamente abierto o lo que sea. Y ustedes van a estar viendo los pensamientos de algunas personas. Vamos a suponer que usted tenga un admirador o una admiradora. Bueno, pues resulta que usted, por ejemplo, va a estar viendo en sueños como esa persona se duerme pensándola o se duerme pensándolo. O puede estar viendo cómo usted tiene como intimidad con esa persona. No porque esa persona le guste, sino simplemente porque eso es lo que desea esa persona. Aries en esta semana va a estar teniendo como los ojos muy abiertos. Hechos curiosos con un paracaídas. Aries va a estar queriendo hacer algún tipo de magia con un árbol. Aquí está saliendo el estómago de Aries de nuevo, muy inflamado. Tienen que tener cuidado. El estrés le puede estar como atrayendo este tipo de situación. Veo el número 77. Veo el número 21, el número 12 y el número 17. Mucha dicha en muchos sueños que se hacen como realidad por medio como de los juegos de azar. Aquí está saliendo una persona de la cual usted perdió como las esperanzas de tener una relación y esta persona vuelve a su vida. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo un hecho curioso con un huevo. Aquí está saliendo un posible embarazo. Está saliendo que las mujeres, o sea, pueden estar teniendo como algún tipo como de quiste o una inflamación. Veo una conversación médica. Veo mucho positivismo de parte de Aries, una energía que usted recupera, que le habían como quitado. Veo un triunfo ante sus enemigos. Veo el número 87. Veo que usted se puede estar enterando de que alguien sufra una caída. Esto me parece que había estado saliendo anteriormente para la semana pasada, pero aquí vuelvo y lo veo. Aquí yo veo una persona como mayor que ustedes no se enteran que de una manera u otra cae. Veo papeleos y veo como que ustedes están buscando en internet para comprar carro o para comprar una casa a las personas que puedan. Y las personas que no puedan, pues pueden estar, o sea, pensando simplemente en rentar una propiedad, lo cual se va a estar acomodando. Y ustedes incluso pueden estar viendo una propiedad. Habla mucho todo lo que tiene que ver que hay una persona que se le va a estar apareciendo prácticamente en su casa. Esta persona no está muerta, está vivo o está viva. Y eso significa que ustedes van a tener como esa capacidad para sentir todo lo que tiene que ver cuando una persona está pensando en ustedes. Aquí hay alguien que está muy unida o muy unido a todo lo que tiene que ver Aries en cuerpo, mente o alma. Van a tener un hecho curioso con un plomero. Van a tener un hecho curioso con una persona que vaya a su casa a arreglar algo. Ustedes también pueden estar echando algún tipo de líquido para destapar algún tipo como de cañería. Yo veo dentro de todo que Aries va a estar mucho más positivo, mucho más positiva. Ustedes van a estar conectándose más con la paz, van a hacer meditaciones y se van a sentir muy agradecidos y eso es maravilloso, ¿ok? Y le veo tres golpes de suerte a Aries. Vamos a ver ahora mis espíritus que no sé yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Aries, Luna, Ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Bueno, pues lo primero que yo estoy viendo para mis adorados arianos y arianas es que ustedes van a ser el centro de atención. Como le dije, van a teneros un magnetismo maravilloso y veo muchas personas alrededor, o sea, de ustedes preguntándose qué ha hecho esta mujer, qué ha hecho este hombre para llegar hasta donde ha llegado. Pero no se ponen a pensar que todo ha sido fruto de todo el trabajo arduo que usted ha hecho porque ustedes, o sea, todo lo que tienen se lo merecen. No es que se lo han robado a nadie ni mucho menos. Pues aquí yo estoy viendo definitivamente a alguien que a ustedes los espía. Aquí estoy viendo una persona de piel muy blanca que va a estar como llegando a su vida o le va a estar buscando. Aquí veo también un hecho curioso con una lechuza y les veo a ustedes el estómago muy inflamado. Tienen que tener bastante cuidado. Esto puede ser por parte de una gastritis o por parte de todo lo que tiene que ver una úlcera. Adiós los libres. A cuidarse más, a todo lo que tiene que ver beber más agua y comer a sus horas. Pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, les pido disculpas si oyen un ruido. Es que mi fiera se acaba de quedar dormido en un sofá. El pobrecito lo tengo de castigo porque imagínense que trabajar entonces se durmió el pobrecito. Así que si oyen algo, una locomotora roncando por ahí es mi marido. Ya saben porque ya lo estoy oyendo. Bueno, pues vamos a ver entonces Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Pues en el corte de sus cartas habla de todo lo que tiene que ver de muchas envidias lamentablemente alrededor de ustedes, tal y como les dije que lo vi eso en la taza del café. Veo que ustedes, o sea, pueden estar teniendo algún tipo de conflicto por trabajo, pero es todo por envidia porque ustedes van a ser dueños de su vida. Ustedes van a estar dando un ejemplo de lo bien, o sea, que ustedes hace su trabajo, o de lo bien, o sea, que usted tiene como el arte de tener un talento o algo por el estilo. Otra cosa que me dicen mis espíritus a través del corte de las cartas de Aries es precisamente que ustedes también le pueden estar dando como una noticia quizás médica que no es como muy positiva. Bueno, pues vamos entonces a ver qué dicen mis espíritus más con todo lo que tiene que ver el tarot de Marsella. Pues aquí viene una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis que va a estar como llegando a su vida y esta persona le va a estar haciendo replantearse si usted realmente quiere la vida que usted tiene o no. Puede ser una persona de su pasado, ¿ok? Aquí veo muchas habladurías que le van a estar, o sea, bloqueando usted un poquito la prosperidad, pero usted como quiera se levanta y va a estar, o sea, consiguiendo una abundancia que usted se merece. Hay una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis que va a estar llegando a su vida y le va a estar trayendo como mucha prosperidad. Cuidado con alguien que le reclame sobre un dinero que no tiene derecho. Puede estar usted también haciendo reclamaciones. Aquí yo veo que usted definitivamente va a ver un viaje que puede ser, o sea, por carretera, por avión. Veo todo lo que tiene que ver que usted, puede estar firmando algún tipo como de documento. Lujalo que me asiste porque lo vi en todo lo que tiene que ver, o sea, la tasa. Y ese documento va a ser para su libertad financiera. Eso puede ser un préstamo, eso puede ser la compra de un auto, la compra de una casa o incluso hasta un dinero que usted le deban, ¿ok? Aquí está saliendo que por fe ustedes, o sea, ganan una victoria. Tienen que tener bastante cuidado con una persona que se puede estar queriendo meter como en su relación. Y habla mucho de que se tienen que cuidar mucho de una persona mayor que puede estar mandándole hacerle un trabajo a ustedes. Aquí se mira a una mujer mayor que tiene tipo de suegra maldita pagándole a un brujo para desgraciarle la vida a ustedes, ¿ok? Como para cortarle su prosperidad, mírenlo aquí. Pero, sorpresa, sorpresa, se van a tragar su mala vibra porque aquí está saliendo que mientras más le tiren a ustedes, miren, ustedes más se van a estar como levantando y van a tener esa fuerza para ustedes, o sea, pelear. Viene un cambio completamente radical que realmente le pueden volver a tirar, pero esto realmente usted puede estar mal por uno o dos días, pero se levanta. Mírenlo aquí, el triunfo. Lujalo que me asiste. Usted logra abrirse sus caminos. Tienen que tener cuidado si usted tiene como un enemigo fuerte que realmente, o sea, le puede estar como tirando. Se pueden estar enterando usted también de una herencia. Se puede estar, o sea, usted enterando de que su pareja le puede estar, o sea, entrando como un dinero y también ustedes se pueden estar quizás disgustando con su pareja porque su pareja quiera estar regalando dinero como dulces. Y a Aries esto no es que Aries tenga un mal corazón, pero Aries sabe el valor del dinero y sabe que a las personas usted a veces, mientras más personas usted ayuda más de cerca, más problemas se ganan. Entonces esto puede ser como una situación que a usted, o sea, eso le moleste y usted le va a decir, pero ¿cómo es posible que tú y yo hemos pasado tantos problemas juntos? Nadie se acordó de ti, nadie se acordó de mí y tú vengas a privar en millonetas, como dicen por ahí. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Para mis adorados arianos y arianas, vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus, bueno, pues en el corte de sus cartas un dinero maravilloso que cae para ustedes. Esto es maravilloso. Esto puede estar cayendo el día 15, esto puede estar cayendo a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche. Si usted vive en un país donde hay loterías, a esa hora juéguela, porque mire, se va a ganar tremendo dinero, que bueno, ojalá que se acuerden de mí. Bueno, pues vamos entonces a ver mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro. Para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la baraja española, persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, que aparece en su vida o regresa en su vida. Aquí yo me hago una persona como mayor que tiene pinta como de una persona que tiene muy buena posición económica, interesado o interesada en Aries. Para las chicas o chicos que están solteros, le va a estar saliendo un sugar daddy, como digo yo, o una mommy daddy, o whatever, sugar mommy se dice. Aquí veo que ustedes van a estar en medio de muchas habladurías porque van a ver su brillo, van a ver, o sea, su prosperidad y van a ver cómo su pareja también brilla para las personas que tienen pareja o van a estar, o sea, viendo cómo una persona, o sea, se interesa como en ustedes. Veo una persona mayor como de más de 50 años interesado o interesada en ustedes. Aquí veo que se enteran ustedes del fallecimiento de una persona, pero veo también que hay una mujer que le quiere estar bloqueando los caminos a Aries por medio de envidias, por medio de chismes, de habladurías y por medio de todo lo que sea. Esas envidias se traducen en prosperidad para usted, así que usted no le pare para nada. Aquí veo que usted puede estar teniendo un dinero que usted reciba que va a estar firmando porque eso lo vi clarísimo en su taza. Usted firma un papel que le va a estar dejando dinero. Aquí veo un triunfo y veo como una llamada relacionada con un dinero. Las envidias van a estar al orden del día, pero definitivamente esto usted lo vence. Aquí veo una mujer de nuevo mandando mucha mala vibra para la relación de Aries queriendo voltear su casa, pero esto no se le va a estar dando, ¿ok? Vienen varias entradas de dinero para ustedes. Aries definitivamente va a buscar la manera de vencer obstáculos para mejorar todo lo que tiene que ver su prosperidad y para lograr sus sueños, para aquellas personas que nunca se le da comprarse una casa, comprarse un carro, pues van a estar moviendo muchas cosas. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de Raider. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Vamos a ver, bueno, pues qué cartas más bonitas en el corte de sus cartas. Bueno, positiva y no tan positiva porque vamos a ser honestos o sinceros. Pues tiene que tener Aries un poco de cuidado con robos. Aquí está saliendo alguien que le quiere estar robando, que le quiere estar estafando. Esto principalmente a las personas, o sea, que bueno, Aries realmente es un signo como muy sencillo, pero no sé por qué que ustedes, la fuerza de ustedes es tan fuerte que ustedes donde llegan la gente cree a veces que ustedes tienen como mucho dinero o más de la cuenta. Tienen que tener bastante cuidado que no le vayan a estafar vendiéndole algo quizás de valor que no es. Tienen que tener bastante como cuidado con robos, principalmente como las mujeres que vayan solas a un lugar. Aquí está saliendo que ustedes se van a sentir muy bellas, muy bellos y van a sentirse como con una fuerza maravillosa. Se enteran de algo de justicia que le pasa a un enemigo. También tienen que tener bastante como cuidado con algún tipo de situación le pueden estar dando como una multa. Aquí veo caminos abiertos, aquí veo un triunfo que llega como a sus vidas. Miren quién viene aquí, una persona que le va a estar proponiendo una relación a las personas aunque tengan o sea pareja. Viene alguien a acercarse a ustedes. Esto principalmente para las personas que ya tienen un matrimonio de mucho tiempo. Aquí está saliendo que le van a estar lloviendo admiradores y admiradoras y esto va a ser maravilloso. Un dinero maravilloso que ustedes van a recibir que no van a saber qué hacer con ese dinero y una alegría bella que viene para su casa. Aquí sale otro pretendiente. Perdón, personas, perdón, de el elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario y personas del elemento de tierra le van a estar como llegando mucho. Vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, pues en el corte de sus cartas Aries va a estar pensando demasiado, le va a estar doliendo mucho la cabeza. Se van a estar ustedes comiendo la cabeza como dicen mis maravillosos seguidores y amigos que tengo muchos amigos de España que me siguen mucho y que me contactan. Entonces ustedes definitivamente se van a estar comiendo como la cabeza con algunos pensamientos, caminos abiertos, algo que ustedes esperaban desde hace mucho. Lo van a estar logrando por medio de la magia, pero por medio de su trabajo también. Por medio de magia le lleva mucha prosperidad. Aquí está saliendo que ustedes van a estar dejando ir atrás una época de mucha oscuridad en donde la prosperidad se duplica. O sea, luego que ustedes dejen como ir algo como súper negativo que se van a estar liberando la prosperidad, se duplica. Tienen que tener cuidado con personas de corazón oscuro que le quieran estar bloqueando sus caminos. Y aquí está saliendo un deseo que se le cumple, algo que una estrella le cumple. Un final de un ciclo. Aquí está saliendo una guerra espiritual la cual ustedes ganan. Y aquí está saliendo que tienen que tener cuidado con una persona que les va a estar queriendo poner una trampa, ¿ok? Pues vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través de el mensaje de los ángeles para mis adorados arianos y arianas. Vamos a ver. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para arias, sol, luna, ascendente y Venus en este periodo. Ok, Astara. Te mereces lo mejor y alcanzan las estrellas con tus sueños y deseos. No seas. Sonia. Te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Indriel. Eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divino brillen como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes. Betania. Cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Cristal. Ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Arcángeles Rafael. Te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Chantal. Un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Atenea. No corres ningún peligro por ser poderosa. Sabes cómo ser poderosa de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Bueno, pues entonces vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos y a través de la moneda consagrada. Vamos a ver. Bueno, pues pienso usted una pregunta y la moneda le va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí, lo que sea que preguntaron. Bueno, vamos a ver el día dorado. Está saliendo que va a ser el 1, se lo van a estar sumando al 15, me parece que es. El día más positivo está saliendo que va a ser el 11, lo van a tomar como 11 de la mañana y 11 de la noche. El signo más compatible va a ser acuario y el menos compatible también va a ser acuario. Vamos a ver los números de la suerte. Vienen siendo el 53, el 35, el 23, el 32 y el 22 y el 02. Eso sumando a todos los que les di en la tasa. Bueno, pues entonces siguiendo con la nueva modalidad de las consultas, vamos entonces a ver primero a las personas casadas y casados. Vamos a ver qué les depara esta semana. Ganó la mayoría de las personas que les gustó la hora, o sea, de consulta prácticamente. O sea, que les di de lectura porque de consulta nuestras lecturas son generales. Bueno, pues vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus para las personas que están casados o casadas. Vamos a ver. Estos videos, como se me largaron tanto, yo tuve una situación con mi teléfono que por eso no les pude estar editando el intro. Y estoy tratando como de resolverlo, pero de todos modos, o sea, en los videos más cortos, ustedes saben, o sea, que pueden estar encontrando como el intro por si acaso en este fin de semana también, o sea, tengo ese inconveniente de ojalá que no, pero estoy tratando como de solucionarlo. Pues bueno, para las personas, o sea, que están casados o casadas por el tarot de Marsella, les sale todo lo que tiene que ver que su magnetismo va a estar siendo como muy fuerte. Se le va a estar duplicando la prosperidad, pero tienen que tener cuidado con una persona que así como tiene mucho deseo sexual como para ustedes, puede estar teniendo malas vibras. Cuidado con una persona que va a estar interesándose en tener relaciones con ustedes porque eso le puede estar terminando con toda su vida. Lamentablemente sale una persona gastando dinero, invirtiendo en tratar de separar a Aries y a su pareja, pero ustedes definitivamente van a estar teniendo éxito, mírenlo aquí. Ustedes se van a estar limpiando o van a estar como devolviendo, o aparte de todo esto, yo siento que Aries va a estar haciendo algún tipo como de ritual de noche para terminar como con todo esto. Así que ya saben, cuidado con las brujildas de la suegra que es la que siempre casi están tirando brujería para debaratar, o sea, matrimonio. Pues en la baraja española sale que las habladurías van a estar llegando mucho, se van a estar reflejando en su casa y en su economía. Y también le pueden estar haciendo algún tipo como de cierre de caminos para la prosperidad. Así que a cuidarse, a hacer sus revocaciones, que ustedes saben que dicen por ahí que el diablo no duerme. Bueno, pues a pesar de todo esto, caminos abiertos, cuidado con todo lo que tienen que ver infidelidades. Aquí está saliendo que usted puede estarse enterando que sufiera. Puede estar hablando con otras personas y eso le puede entristecer bastante. Veo todo lo que tiene que ver que por esa razón pueden haber peleas en todo lo que tiene que ver la casa. Usted le va a estar como doliendo mucho, pero realmente no se mira ya una separación como definitiva. Para las personas que se están separando, sí. Aquí está saliendo que ustedes, o sea, pueden estar ya terminando como con esta situación. Vamos a ver qué dicen a través del tarot de las sombras. Muchas envidias y habladurías. De nuevo, Aries tiene que hacer mucha meditación para poder tener como el control de nuevo de su economía, pero lo va a estar logrando. Hay tres limpiezas o que usted se va a estar haciendo, tres rituales que le van a estar devolviendo. Las ruedas de la fortuna a su favor. Mucho dolor en los pies, pesadez en las piernas y está saliendo que usted va a estar haciendo todo lo posible por hacer algún tipo como de equilibrio en su vida. Aparte de todo esto, consiguen como una prosperidad que hace mucho tiempo no habían conseguido. Bueno, pues vamos a ver el mensaje de Los Ángeles para las personas casadas o casados. Astara, te mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No cedas. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure cristal. Ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Bueno, pues eso es para las personas que están casadas o casados. Vamos ahora a ver a los solteritos. Vamos a barajar, a ver, o sea, qué les viene a mis maravillosos arianos y arianas solteras y solteros. Vamos a ver, vamos a barajar todos los tarots para entonces sacar su lectura específicamente para los solteros y solteras. Hubieron algunas personas que dijeron que esta nueva modalidad de lectura no les gustó, pero yo en base a la mayoría, entonces la sigo haciendo porque aparentemente a muchos les gustó bastante. Así que vamos a ver ahora a los solteritos, a las solteritas, a ver qué les depara el futuro y si van a estar encontrando como un amor o alguien del pasado les vuelve. Vamos a ver. Bueno, pues vamos entonces a empezar con Marsella. Pues viene como una transformación para usted. Yo les diría que ustedes se van a estar quitando una maldición o se van a estar quitando un trabajo de brujería que le estaba impidiendo encontrar a su persona ideal. Mírenlo aquí, maravilloso. Es muy posible que en este periodo ustedes conozcan a alguien que le marque la vida, ¿ok? Que puedan estar teniendo como una relación estable. Veo a personas del elemento de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Viene como mucho dinero para ustedes, pero al mismo tiempo viene mucha envidia que le va a estar como poniendo las cosas un poquito como más difícil. Tienen que tener cuidado con peleas en su casa, ¿ok? Parece que sus padres o con quien sea que usted viva, sus vecinos, le va a estar como trayendo algún tipo como de incomodidad para las personas a través, o sea, del tarot de Raider, que son solteras o solteros. Aquí está saliendo que hay una persona que puede estar como regresando de su pasado y que es del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Esta persona le viene como a reclamar, pero al mismo tiempo es porque no puede estar viviendo sin ustedes. Yo veo también que ustedes pueden estar firmando contrato para conseguir su propia casa. Aquí veo que los adorados arianos y arianas renacen como el ave fénix. Aquí veo que van a estar buscando como un equilibrio, van a estar buscando como una sanación. Hablan mucho de todo lo que tiene que ver que van a estar teniendo como una victoria. Hay algo que se lo van a estar entregando al cielo y veo que tienen que tener mucho cuidado con pesadillas, ¿ok? El sistema nervioso de arias en estos días va a estar un poquito como incómodo para ustedes. Así que ya saben a ponerse como positivos. Vamos a ver, Arcángel Rafael, te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo, Chantal. Un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Bueno, pues entonces, vamos entonces a ver ahora a las personas que tienen negocios. No, primero vamos a ver a las personas que no tienen trabajo, lo siento, pero creo que lo necesitan mucho más. Ellos, vamos a ver. Les pido disculpas si oyen a mi fierita por ahí roncando que se quedó dormidito el pobre que lo tengo de castigo para que no pueda estar oyendo la televisión normal. Lo tengo con unos audífonos porque imagínense, hay que trabajar. Bueno, pues vamos entonces a ver. Vamos a ver a las personas que no tienen trabajo, ¿ok? A ver qué tal les va a ir en esta semana si van a estar consiguiendo absolutamente todo lo que ustedes desean y esas oportunidades que ustedes desean o si se tienen que hacer una limpiecita o qué es lo que está pasando. Bueno, pues vamos a ver entonces con el tarot de Marsella. Bueno, pues para las personas que no tienen trabajo tienen que cuidarse muchísimo. Estas cartas que están saliendo son de personas muy negativas que le pueden estar teniendo algún tipo de atrancamiento. Si usted se siente estancado, estancada, definitivamente necesita como limpieza. Aquí está saliendo una firma como de un contrato, pero yo siento que hay alguien que le puso a ustedes una traba en el pasado y esta persona está hablando como mal de usted para cerrarle los caminos. Pero la buena noticia es que usted sea como sea logra salir adelante. Tienen que tener cuidado con esos ex jefes, con esas jefas tóxicas y así sucesivamente. Aquí vuelve y sale que pueden estar ustedes con una oscuridad un poco fuerte. Tienen que tener bastante cuidado con la depresión porque veo que van a estar muy tristes y deprimidos y deprimidas. Pero la buena noticia es que usted encuentra como su equilibrio en todo lo que tiene que ver la vida y encuentra como un milagro que usted va a estar dándole las gracias al cielo. Así que es muy posible que lo van a conseguir. Azure, el resultado que desea se presentará en el futuro cercano. No ten paciencia y fe y no ofrecen las cosas para que sucedan. Bueno, pues maravilloso mensaje de Los Ángeles que es una confirmación de que usted pronto si Dios quiere va a estar consiguiendo como ese trabajo pero ya sabe a poner de su parte. Vamos a ver ahora a las personas que tienen un negocio, ¿ok? Vamos a ver a mis adorados arianos y arianas que tienen un negocio abierto para ver entonces cómo le va a estar yendo como en esta semana. Lo siento mucho. Vamos a ver para las personas que tienen un negocio abierto a ver qué tal, qué tal lo sale bien en la prosperidad para ustedes en este periodo. Pues vamos a ver. Bueno, definitivamente nuevas personas que llegan a su vida pueden llegar a tener como algún tipo de contrariedad. Pueden estar ustedes un poco como preocupados pero al final, o sea, se ve que reciben o sea, un cliente o reciben como un gasto que va a ser o sea, positivo para ustedes. Hay alguien que les gasta y hay alguien o sea, que le vuelve a trabajar como con ustedes o a comprarle su mercancía. Así que no le va a estar yendo como tan mal. Lo único que sí veo es que ustedes o sea, van a estar un poquito como preocupadas o preocupados al principio quizás por un poquito como de baja. Veo todo lo que tiene que ver muchas envidias y eso le puede estar como bloqueando un poco como el nombre de su negocio pero al final viene como mucha prosperidad para ustedes. Así que no se preocupen que van a estar súper bien. Vamos a ver... Tienen que tener bastante cuidado con robos. Aquí está saliendo alguien que le puede estar queriendo como robar sus ideas o robar como su trabajo o robar en todo lo que tiene que ver su negocio. Le pueden estar saliendo como clientes conflictivos que le quieran estar pidiendo como algún tipo como de devolución y esto puede ser quizás porque le cambian la mercancía o porque son conflictivos. Van a estar ustedes encontrando el equilibrio. Hablan mucho de todo lo que tiene que ver que ustedes se tienen que desconectar. Eso sí, desconectense de su trabajo. Vamos a ver... Sagna... Estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás y te pido que te relajes y te sientas seguro. Pues ahora vamos a ver a las personitas que tuvieron que cerrar su negocio por la pandemia o que tuvieron que cerrar su negocio porque no pudieron pagar su renta. Vamos a ver si ustedes o sea, logran conseguir abrir su negocio de nuevo o pueden estar ustedes encontrando algo más que hacer. Vamos a ver para mis adorados arianos y arianas que lamentablemente están en esa situación que quizás o sea, se vieron en esa necesidad de cerrar todo lo que tiene que ver o sea, su modo de vida, ¿ok? Pero no se preocupe que Dios... Dice por ahí que Dios aprieta pero no ahorca. Ustedes yo estoy 100% segura que si no es ahora va a ser más adelante que se van a estar teniéndose como la manera de abrir de nuevo su situación. Pues aquí está hablando como de una conversación que ustedes van a estar haciendo y alguien que le va a estar trayendo una propuesta para asociarse con ustedes. Le va a estar llegando a ustedes como alguien así. Todavía realmente no veo que puedan estar como abriendo su negocio pero lo van a estar en conversaciones para que esto ocurra. Viene una persona del elemento de agua cáncer, escorpión o piscis que le va a estar ayudando. Aquí está saliendo que hay alguien del pasado que le puede estar como regresando. Un socio que se separó con ustedes o alguien que le trajo como mala suerte. Tienen que tener como cuidado con esto, ¿ok? Recuérdense que el que se va de una manera regresa siempre de otra o peor. Aquí está saliendo que ustedes con mucha fuerza van a estar como logrando tener un triunfo pero aquí está saliendo que ustedes pueden estar siguiendo pagando las consecuencias de alguna mala decisión que ustedes tomaron. También si por ejemplo les sale mucho a Aries todo lo que tiene que ver con robo tienen que tener cuidado. Si por ejemplo ustedes tienen como algún tipo como de mercancía esa mercancía se puede estar perdiendo tienen que tener cuidado. Veo ustedes que renacen como el ave fénix y logran juntar una gran cantidad para abrir todo lo que tiene que ver con su negocio nuevamente. Vamos a ver Gracias Antonieta para que sea en esta situación escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Bueno pues realmente ya creo que les vi todas las categorías que le vi la semana pasada ya le vi o sea prosperidad le vi amor creo que ya para completar lo que le completé la semana pasada bueno a ver que se me ocurre vamos a ver la salud para las personas que tienen algún tipo como de afección porque realmente veo que faltan como unos cuantos como minutitos para completarle el tiempo que les completé la semana pasada vamos a ver para las personas que están pasando por una situación de salud que no es muy buena vamos a ver o sea que les sale ok a ver si se pueden mejorar a ver si van a conseguir o sea ese tratamiento pues aquí veo que ustedes van a tener como una mejoría pero al mismo tiempo pueden estar ustedes como bastante preocupados por una economía para ustedes resolver su situación veo que muchas de las personas que no se están sintiendo como muy bien es algo porque viene esto espiritual pero la buena noticia es que ustedes van a conseguir o sea un dinero para ustedes salir de esta les sale recuperación Aries no se apaga aquí así que enhorabuena van a estar o sea consiguiendo como un dinero para ustedes resolver esa situación es muy posible que consigan algún tipo como de organización que les pague ustedes algo que ustedes necesiten muchos van a estar o sea su principal o sea preocupación va a estar siendo como la economía aquí se miran caminos un poquito como cerrados pero se mira todo lo que tiene que ver una conversación que le va a estar dejando a ustedes buenas noticias muchos pueden estar firmando como un documento por si acaso le llega ya como la hora pero realmente yo veo también que hay alguien que le puede estar como ayudando a ingresar como a un lugar o a saldar como algún tipo como de deuda ok esto es para las personas que no tienen como muy buena salud cuidado con lágrimas cuidado con depresión aquí está saliendo un triunfo que usted tiene hacia como contra el mal perdón puede estar teniendo como muchos dolores físicos y habla mucho de todo lo que tiene que ver de que usted va a buscar como la manera de que le ayuden ok para su situación que puede estar usted solicitando algún tipo de ayuda gubernamental por ejemplo o puede estar usted solicitando algún tipo como de ayuda a una institución para las personas que tienen una familia tienen que tener cuidado porque su familia se ven algunos como peleas algunas discrepancias y eso le puede estar usted como haciéndose sentir como más deprimida o más deprimido vamos a ver el consejo de los ángeles Adriana te guío hacia la respuesta a tus oraciones por favor escucha los siguientes pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición pensamientos y sueños bueno pues definitivamente los ángeles no la van a dejar no lo van a dejar pues me parece que ya yo he visto absolutamente todo lo que vi la semana pasada así que yo les deseo lo mejor yo espero que la lectura les haya gustado los quiero mucho con el alma bueno vamos a agarrar unos minutitos más el café para las personas que todavía no están no sienten que la lectura ha sido suficiente vamos a ver qué más está saliendo para mis adorados arianos y arianas mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro para aria ser luna ascendente y venus a través de la taza del café bueno pues yo estoy viendo aquí como una reconciliación veo una persona de su pasado que definitivamente como viene aquí está saliendo que el corazón se le puede estar o sea saliendo usted definitivamente porque ustedes no se imaginan que esa persona todavía se acuerda de usted no se acuerda o sea ustedes saben que esa persona piensa en usted pero sinceramente ustedes piensan que ya no va a pasar absolutamente nada y están equivocados equivocadas aquí está saliendo el número 21 me parece que ya se lo di aquí está saliendo que el 21 usted puede estar teniendo como una sorpresa de amor aquí está saliendo que también pueden estar organizando todo lo que tiene que ver con una cita médica habla mucho todo lo que tiene que ver que tienen que tener mucho cuidado con malas energías que le mande su maldita familia política ok que son generalmente los que siempre casi mandan tenga cuidado tenga cuidado con alguien que se quiera estar como pasando por una persona buena o bueno cuando usted sabe muy bien que esa persona no tiene como nada positivo que ofrecer aquí está saliendo que tienen que cuidarse mucho de la letra y de iglesia ok si tienen un familiar político si tienen un vecino o lo que sea que hay alguien que está como espiando como a Aries veo todo lo que tiene que ver hecho curioso con un avión pueden estar ustedes buscando la manera de montarse en un avión o pueden estar pasando por un aeropuerto lo pueden estar viendo o pueden estar como planeando esta situación veo aquí el número 55 veo el número 75 de nuevo Aries tiene que tener mucho cuidado con cosas pesadas va a estar usted corriendo de aquí para allá y allá para acá tiene que tener cuidado con dolores de cabeza aquí le veo ese viaje como largo que usted o sea va a estar acomodando y habla mucho todo lo que tiene que ver de la sorpresa de esa llamada que usted se va a quedar fría o frío porque no se imaginan o sea lo que puede estar o sea pasando de que esta persona todavía les recuerde y que quiera estar teniendo como una relación con ustedes habla mucho todo lo que tiene que ver que ustedes se pueden estar cortando el pelo o se pueden estar tiñendo ok aquí veo como un cambio de look que ustedes se dan y también veo Aries que se va a estar interesando más en todo lo que tiene que ver su físico van a estar empezando ustedes una dieta un poco estricta pero los resultados van a ser muy buenos y veo que ustedes también van a estar comprando productos de belleza o cremas o jabones o algo por el estilo para mejorar todo lo que tiene que ver con su apariencia le veo a Aries también queriéndose quitar un defecto físico que puede ser una verruga puede ser alguna marca de nacimiento que ustedes sea que una cita con un dermatólogo o con un cirujano o una cirujana si es que lo necesita bueno pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Aries el lunes ascendente y Venus yo espero que la lectura les haya gustado les deseo lo mejor los quiero mucho con el alma gracias por quedarse hasta el final y gracias por este maravilloso apoyo que siempre me dan si el video le gustó por favor suscríbase dele like y comparta para que otras personas se beneficien y recuérdense que se pueden estar contactando conmigo a través de un whatsapp escrito a través de un correo electrónico y a través de un mensaje de texto si viven aquí en los Estados Unidos ok así que pueden estar encontrando mis datos de contacto en el intro del canal en el detalle del canal y en el primer comentario los quiero mucho bye 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 y Y ya está.